Disfrazamos nuestras oraciones de falsa espiritualidad y ni pedimos con fe o no pedimos lo que necesitamos, pregunto y te pregunto hoy, la Biblia responde, hay algo difícil para Dios El Lucas responde, porque para Dios nada es imposible Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados